15 de octubre, 2018 Agencias a aumentar tamaño de texto mientras su hijo está en estado delicado de salud. Pedro Alejandro González Alvarado, de 42 años, permanece detenido en espera de que se determine su situación legal en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer. La mañana de este domingo, alrededor de las 11.15 horas se reportó al número de emergencias una situación de violencia familiar en Santa Julieta 262 de la Colonia Parajes de Santa Elena. Al llegar los oficiales municipales se entrevistaron con Verónica Castro Muñoz, de 35 años, quien señaló a Pedro como el agresor, ya que le había pegado con un palo de madera, y al momento de que se quitó le dio un golpe en la cabeza a su hijo de 10 meses. A pesar de esto, el hombre fuera de sí, siguió golpeando a la mujer, quien sin embargo, logró pedir ayuda para que los oficiales procedieran a su detención. Información del diario Vanguardia, visité 158 Times, 158 Visits Today.